Bueno, y ya prácticamente recta final, todavía nos queda una entrevista, dos entrevistas, la que viene ahora y la que, digamos, va a cerrar el programa de hoy previo a los deportes. Ya saben que hoy hablaremos con mi compañero John Dos Santos y haremos un repaso un poco lo que ha sido el fin de semana y el deporte en Álava y nuestras dos, digamos, entidades deportivas, alabés y vascónia, que son los que cerrarán un poco hoy el programa de hoy lunes 27. Pero lo que les decía, seguimos en tiempo de entrevista y vamos a hacerlo con Javier Argote, que es presidente de la Asociación de Consejos de Álava, con el que vamos a charlar y vamos a hacerlo en profundidad porque además a mí me gusta saber, bueno, en profundidad, en lo que no es el tiempo, Javier, Javier, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien? Bueno, yo, en profundidad, en lo que no es el tiempo, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, actividad económica y vida rural en los consejos de Álava, en los consejos de Álava habéis tenido las jornadas hace poco, me gustaría que hablásemos también de ellas, pero sí que es verdad que a mí me gustaría saber muchas cosas, por ejemplo, cómo es el día a día en los consejos, en los pueblos de Álava, cómo se vive el transporte, que es una preocupación que no acabamos de resolver, no sé si es un problema de los consejos, es un problema de la diputación, un problema de los propios ayuntamientos, no sé, estructuras, me gustaría hablar de la situación económica, también de esta ley que, de tal manera que está ahora, también que creo que el gobierno de España ha impuesto o que está imponiendo o que va a imponer en fechas breves, y bueno, pues un poquito todo esto, ¿no? Hablar del comercio. Fíjate, cosas que probablemente a los que vivimos en Vitoria nos cogen muy lejos, pero a los que vivís alrededor de Vitoria y de Álava y que tenéis que venir, digamos, a los servicios que tenemos en la ciudad, sea educativos, a comercios, sea lo que sea, os generan muchos problemas. ¿Por dónde? No sé, ¿cómo sirve el día a día en un pueblo de Álava, el que tú me digas, el que me quieras poner? Porque supongo que por la ingeniería será más problemático, entiendo, ¿no? Bueno, depende un poco de cómo es el pueblo, qué número de habitantes tiene el pueblo, a qué se dedica la gente que vive en ese pueblo, la edad de la gente que vive en ese pueblo. Bueno, hay cuatrocientos veintitantos núcleos poblados en la provincia de Álava, de esos cuatrocientos veintitantos, trescientos treinta y cinco son concejos, y son concejos significa que tienen una administración propia. Yo creo que igual lo primero es matizar un poco qué es el concejo, ¿no? Además nos viene bien para hablar luego de esa ley, de la ley de administraciones locales. Hay que decir que un concejo es una administración local que tiene su territorio, que tiene sus competencias, que tiene sus potestades, que tiene sus propias elecciones, aparte de las municipales y de las forales, y en la que no participan los partidos políticos. Yo creo que eso es importante matizarlo. Y además tiene un funcionamiento totalmente distinto a cualquier otra administración, porque es una administración en la que la asamblea vecinal es la que decide, es la que gobierna, y los electos son los que hacen lo que la asamblea vecinal decide. Eso es algo yo creo que importante a resaltar, porque bueno, en ninguna otra administración pasa, ¿no? En los ayuntamientos votamos cada cuatro años y quien decide son los que elegimos, no decide la gente del pueblo. En los consejos no. En los consejos quien decide, quien gobierna, es la asamblea vecinal. Bueno, eso que ahora se está buscando en todos los lados, ¿no? Esa participación continua, bueno, eso en Álava lo tenemos desde siempre. Lo que es la participación asamblearia, que se le llama, en este caso vecinal, ¿no? Asamblearia y con decisión, que es algo muy importante, ¿no? Porque participar sin decidir vale para poco. Sí, eso que se conoce por vinculante. Exactamente, que lo que la asamblea decida es lo que el elegido tiene que hacer. Bueno, pues eso lo tenemos en Álava. Eso es un consejo, ¿no? Y de esos hay 335 consejos en Álava. Me hablabas de las problemáticas de vivir en un pueblo. Bueno, vivir en un pueblo es difícil. Y es difícil, pues porque tenemos pocos servicios. El transporte, aunque Diputación esté haciendo un esfuerzo y ahora haya un nuevo plan de transporte, es malo. Yo entiendo que es difícil, ¿eh? Conectar tantos pueblos pequeñitos. Pero igual a veces se falla en la concepción del transporte de hacer un transporte que nos traiga a todos a Vitoria. Tal vez eso no sea tan necesario, siendo necesario, como que haya también un transporte que nos lleve a la capitalidad de nuestra comarca. Donde están, digamos, los pocos servicios que tenemos en los pueblos. Donde está el comercio, donde está la farmacia, donde está el médico. Bueno, eso no se está contemplando mucho en este plan de transporte. Yo os pregunto, os pregunto a vosotros. Bueno... Porque a mí la sensación que me da en este tema, perdóname, a hacerles esta paréntesis, pero sí me da la sensación que en este tema, entonces tuve aquí Ramiro González, y sí que le sacó mucha punta al lápiz al respecto del plan impuesto por la Diputación Federal de Álava, por el actual diputado general. Y sí le puso muchas pegas y habló de las problemáticas que tenés en núcleos muy pequeñitos para hacer llegar el transporte que sea medianamente normal. Claro, pero... ¿Os preguntan, no os preguntan? Porque lo normal es preguntar al afectado. Oye, ¿qué pasa aquí no debatirlo con vosotros? Digo yo, eh. O sea, preguntar no preguntan. Ellos han dado ese estudio del plan de transporte en Álava a una consultoría, que es en este caso la de Barcelona, la que hizo el transporte en Vitoria, y esa consultoría es la que ha hecho el estudio. Esa consultoría, desde luego, no ha pasado por los consejos a la vez preguntando. Como mucho ha trabajado hasta los ayuntamientos, si es que ha preguntado a los ayuntamientos. Ellos han cogido lo que había, les han dicho hay que hacer algo mejor que esto a poderse por menos dinero, y han dicho lo que han podido. El transporte necesita una inversión potente. El transporte público necesita que nos lo creamos. La gente que lo vamos a usar, pero también la gente que lo organiza. Para que se use el transporte público en los pueblos, tiene que tener, yo creo que, tres características esenciales. Uno que sea cómodo, sea accesible, otro que sea rápido, en todo lo posible, y otro que sea económico. Yo entiendo que la comodidad y la rapidez no se puede luchar con el transporte privado. En ese sentido, el transporte público no puede ser más rápido que el transporte privado. Y posiblemente no puede ser más cómodo. Pero sí puede ser más barato si hay una inversión por parte de la administración. Y esa es la pata en la que yo creo que la administración se tiene que basar para que usemos el transporte público. Porque, claro, muchas veces dicen no, es que ponemos el transporte y no se usa. Hombre, si es que si me sale más, es más incómodo, me cuesta más tiempo, y me sale más caro que venir con mi coche, ¿cómo voy a usar el transporte público? Si por lo menos me saliese más barato. Si el transporte público sirviese, tuviese unas cadencias lo suficientemente efectivas y buenas para que en los pueblos pudiésemos quitarnos un coche de cada casa, eso sería un transporte público eficiente. Y ese transporte público se usaría. Pero el transporte que tenemos hoy en día no nos permite eso. Seguimos teniendo que tener dos o tres coches en cada casa y además usar el transporte público. Eso no se puede hacer. Y luego hay otro tema que yo creo que con el transporte es muy importante. Y es la coordinación entre Diputación y Gobierno Vasco. La Diputación tiene la competencia del transporte por carretera y el Gobierno Vasco puede entrar en el transporte por ferrocarril. En Álava tenemos dos vías que nos atraviesan. Una Miranda al Sasua y otra Miranda a Bilbao. Ninguna de esas dos vías se usa para el transporte público. Porque lo que tenemos de Renfe, el transporte que nos da a DIF, es una miseria, tenemos unas cadencias imposibles. Unas cercanías que podría esas dos lías cruzarlas y darle, digamos... Sí, sí, y tenemos un eje Miranda al Sasua que si ahí tuviésemos un tren cada hora funcionando, uniría Miranda, uniría Riva Bellosa, uniría Manzanos, uniría La Puebla, uniría Anclares... Perdóname que sea tan reiterativo, pero os pregunta el Gobierno Vasco, tampoco os pregunta. Pues no. Porque me da la sensación que aquí a los consejos de Álava os tienen olvidado. O sea, no os preguntan para nada. Ellos, sin preguntar, mandan a un tío de Barcelona que haga un estudio, al ser posible económicamente barato, ¿verdad? Porque yo entiendo, además, es que hay cosas como esta y no sé, igual hablo más de la cuenta en ese sentido, pero yo creo que el transporte público debe ser desifitario sea como sea, pero tiene que serlo, tiene que decir, lo que hay que dar es el servicio público que tiene que dar. Transporte público ¿Por qué hay que creérselo? El transporte público va a ser deficitario, lo es ahora, lo que es ahora, pero desde luego lo que tiene que ser el transporte público es usado. Porque si no, cada vez vamos al menos en el transporte público. En Vitoria, yo creo que en cierta manera, bueno, la gente que hizo este estudio en muchos aspectos acertó con las líneas de Tuvisa, se hicieron cambios y se usa el transporte público. Los datos es cada año se usa más, sigue siendo desifitario. Nadie pone el hermito en el cielo porque sea desifitario, sino lo que sacan en los datos del aumento de uso. En la provincia vamos al revés, es desifitario y luego dicen, si es que encima hay líneas que no se usan, dicen, pero ¿cómo la vamos a usar? Si para venir de mi pueblo a Vitoria tengo que pasar por 20 pueblos, tardo 40 minutos, me cuesta una pasta, cuando si vengo en coche y venimos tres, vengo en 20 minutos y me cuesta la mitad que el transporte público. Una pregunta, por acabar con el tema del transporte, ¿cuál es la propuesta que hacéis desde ACOA? La propuesta que hacemos desde ACOA es que en el transporte público hay que invertir, que una de las cuestiones clave del transporte público en los pueblos es unir los pueblos con la cabecera, eso es imprescindible, y luego unir las cabeceras con con Vitoria. O sea, lanzaderas que tienen que ir conjuntados el transporte por carretera y el transporte por ferrocarril. Nosotros hemos lanzado al gobierno vasco... ¿Habéis hecho una propuesta de enferme de cómo sería... ¿Lo habéis llevado a papel? ¿Lo habéis realizado? ¿Lo habéis hecho...? No, no, no. No tenemos esa capacidad. No tenemos esa capacidad. Lo que sí hemos hecho son alegaciones al proyecto que ha presentado Diputación y las alegaciones van en ese sentido. Alegaciones que, como van en ese sentido y no son alegaciones propias a cada línea, no las han delegado todas. Dicen, no, es que esto no tiene nada que ver con la línea de la Rioja-Vitoria. Dicen, no tiene que ver, pero que se unan los pueblos de la Rioja entre sí para poder luego venir a Vitoria o para tener ese servicio de unión entre sí que muchas veces evitaría viajes a Vitoria. Dicen, bueno, eso es una segunda fase. Ya veremos. Después de que juntemos a los pueblos con Vitoria hablaremos de juntar a los pueblos con sus cabeceras. Bueno, yo creo que no se puede hacer milagros invirtiendo cada vez menos en transporte público. Eso está claro y, bueno, pues por ahí van los tiros. Yo creo que lo repetí dos veces. El transporte público hay que creérselo. Y para creérselo tiene que ser efectivo, tiene que ser rápido y tiene que ser económico. Con el diputado de Administraciones Públicas, con las estaciones locales, usted no tiene buena relación. Bueno, no hemos tenido un buen comienzo. Estos cuatro años tuvimos un mal comienzo. Estuvo un mal comienzo, ¿no? No tuvimos un mal comienzo, tuvimos un buen comienzo. Las primeras reuniones con él fueron agradables. Fueron, bueno, creímos que íbamos a tener una relación continuada, buena y... Pero, bueno, después se fueron torciendo las cosas. Ciertamente, hemos tenido estos cuatro años un diputado de entidades locales que, en cuanto desde ACOA, se ha dicho algo en contra de lo que él ha propuesto, bueno, pues nos ha cerrado las puertas, ¿no? Se ha cerrado, no entendemos muy bien, ¿por qué? Porque la Asociación de Consejos de Álava está para decir lo que piensa de las actitudes, de las acciones, de las decisiones que tome el diputado de entidades locales y otro diputado. Que para eso es el diputado. Y, bueno, yo creo que tampoco nosotros, por lo menos en un comienzo, fuimos excesivamente duros con él, sino dijimos algunas cosas que no nos parecían bien y a raíz de ahí, bueno, se rompió un poco la relación, este último año ha sido desastroso en la relación, ya no solo con el diputado de entidades locales, sino también con el diputado general, porque, bueno, nosotros viendo que la interlocución con el diputado de entidades locales, señor Arbulo, era nula, no podíamos tener una interlocución que pudiese llevarnos a soluciones, pedimos estar con el diputado general y nos sorprendió que la postura de diputado general fue muy parecida a la postura del diputado de entidades locales, pero que esperabais, queréis decir, porque es normal, os saltáis, os saltáis, digamos, digamos, no, nos saltamos, el diputado de entidades locales también estaba ahí, pero invitado por vosotros, queréis que estuviese o solo queréis vosotros estar con el diputado y el diputado general dijo no, que esté también aquí, señor Arbulo. Nosotros no tenemos un problema en que esté en las reuniones, no tenemos ningún problema. Mira, las relaciones entre las instituciones deben ser institucionales, las relaciones entre los consejos y diputación deben ser relaciones institucionales, igual que son entre los municipios y diputación. No se puede cargar las cintas contra alguien exclusivamente, sino que la institución concejil, representada en este caso por la asociación del consejo de Álava, dice lo que piensa en cuanto a una postura que tome la diputación. Eso es una relación institucional. Sin embargo, eso se bajó al tema personal y ahí es donde nosotros pedimos el amparo del diputado general. Dijimos, hombre, no podemos entrar en una discusión personal, yo no puedo entrar si me cae bien el diputado de entidades locales o no me cae bien y el diputado de entidades locales puede entrar si le cae bien el presidente de la asociación de consejos de Álava o no le cae bien. La sorpresa fue que el diputado general a nuestro modo de ver entró en la misma dinámica del diputado de entidades locales y eso se ha, bueno, al final se convirtió. Yo lo veo lógico. Bueno, yo no lo veo lógico, yo creo que, bueno, el diputado general podía haber serenado, podía haber intermediado y haber dicho, bueno, vamos a tener unas relaciones institucionales fluidas y luego os caéis bien o no os caéis bien. ¿Vais a comer juntos o no vais a comer juntos? Bueno, en el momento que uno pide un arbitraje en este caso al diputado general que es la máxima, el máximo exponente y pide el arbitraje a él para arbitrar entre, digamos, un subordinado como es en este caso el diputado y la asociación de consejos, pues hombre, evidentemente él está en medio y él, yo entiendo, a ver, entiendo, entiendo que primero que os reciba, entiendo que os escuche y entiendo que si tiene que pegar un tirón de orejas a ambas partes os lo pegue y además reconduzca esa situación para que os vais a sentar y volváis a hablar. Yo es lo que entiendo. También entiendo que hay que hacer autocrítica que yo creo que los políticos es lo que no saben hacer nunca. Autocrítica. Pero bueno, quiere decir que está claro que la relación entre la deputación foral de Álava y la asociación de consejos está, entiendo que en una situación bastante delicada. No, no, ahora estamos bien y estamos bien después de que, bueno, pues ha habido un conflicto intenso que tuvo su culmen en las elecciones que hubo en la asociación en el mes de marzo. La que sabéis este es reelegido, por cierto. Salí reelegido y en la que, bueno, hubo una intervención soterrada de diputación, bueno, de qué decirlo, claro, en cuenta de nuestra candidatura. Incluso reteniéndonos la firma del convenio hasta después de las elecciones. Es algo también de haber reprochado a diputados forales. Por supuesto, porque el diputado forales siempre nos dijo que iba a firmar el convenio, que no había ningún problema y que se iba a firmar antes de las elecciones. Y no se hizo, no solo lo se hizo, sino que tres días antes de las elecciones salí diciendo y no voy a firmar el convenio hasta que haya una nueva junta directiva. Bueno, pues, curiosamente, salimos reelegidos, pedimos reunión con el diputado de entidades locales para la firma del convenio y había una nueva junta directiva y la sorpresa fue que nos llamaron inmediatamente de la diputación, nos llamó el diputado general y nos dijo, bueno, a pesar de las diferencias, el tema de la liberación que ellos hablaban, podría haber un liberado dentro de ACOA, etcétera, bueno, una serie de historias. Eso ha sido su excusa, porque ellos no pueden intervenir en el funcionamiento de la asociación, porque entonces le ponemos al diputado general de presidente de ACOA y ya está, fíjate lo que quiere. Diputación da un dinero para un fin. De hecho, con la ley de base fue la de los tiros en el fondo, ¿no? Bueno, bueno, por terminar, nos llaman y nos dicen vamos a firmar el convenio y ya no hay ningún problema y quitamos los artículos que os estorbaban y nos dejaron pues muy sorprendidos. El día 30 vamos a estar otra vez con el diputado del día local este jueves para hablar de tres cosas, del convenio del año que viene y del siguiente porque esperamos firmar ahora para dos años porque también fue una propuesta que hicimos y el próximo puede ser para dos años para tener más estabilidad sin problemas para dos años. Nos dejaron muy sorprendidos y luego pues para hablar también un poco del tema que has introducido que es la nueva forma de consejos varias normas forales que se quieren modificar y de la ley de racionalización que además ahora hay una propuesta en juntas generales para la aplicación de esa ley en Álava porque la ley de racionalización ha dado mucha guerra sigue dando a nivel del estado empezó con unos máximos imposibles de cumplir que luego se fueron bajando hasta que se aprobó la ley hubo por lo menos ha habido 40 borradores de esa ley hasta que se aprobó ya en diciembre de 2013 bueno se aprobó con una salvaguarda de la foralidad para el País Vasco y Navarra en la que bueno pues las entidades locales en este caso de Álava seguimos dependiendo de Diputación tenemos que presentar nuestras cuentas a Diputación y luego Diputación es la que habla con el Gobierno de Madrid en ese sentido para nosotros no ha cambiado gran cosa se consiguió que las entidades locales menores que era lo que a nosotros nos interesaba los consejos somos entidades locales menores siguiéramos teniendo capacidad jurídica porque era algo que nos sorprendía mucho nos querían quitar la capacidad jurídica y bueno entonces dejamos de ser ya no somos nada no somos ni siquiera una comunidad de vecinos porque una comunidad de vecinos tiene capacidad jurídica y puede obrar puede comprar puede bueno los consejos somos sin despreciar a nadie algo más que una comunidad de vecinos porque como he dicho antes somos una comunidad de vecinos elevada a entidad local y además sin dependencia de los ayuntamientos no dependemos para nada de nuestro ayuntamiento no tenemos que pedir permiso a nuestro ayuntamiento para expropiar no tenemos que pedir permiso a nuestro ayuntamiento para vender un local una finca o para montar un negocio dependemos de la Diputación igual que dependen los ayuntamientos bueno nosotros creemos que esa fase se ha superado ese apretón de Madrid creemos además que ni Madrid siquiera se lo ha creído esto de la racionalización bueno se ha quedado un poco en agua de borrajas los ayuntamientos también bueno pues han salido pues bien de este tema y yo creo que que en Álava ya nadie se está planteando que sobramos entidades locales está bien que nos planteemos lo que tenemos que hacer cada uno yo creo que eso en Álava está muy claro y las competencias que tenemos los consejos son de los consejos no son de los ayuntamientos las competencias que tienen los ayuntamientos son de los ayuntamientos y no son de las cuadrillas y las que tienen diputación son de diputación y no son del gobierno vasco cuando se habla de duplicidad de competencias sí hay que hablar de la duplicidad de competencias que eso no tiene bueno el diputado general habla mucho de este tema de duplicidad de duplicidad bueno yo hablaría igual en algún caso de solapamiento de que diputación puede tener competencias en bienestar social y gobierno vasco también pero cada uno tiene su su parcela de competencia en algunos casos se puede solapar pues se puede solapar pero eso es malo no es malo lo que no hace uno igual lo tiene que hacer el otro eso no es duplicidad eso no es decir los ayuntamientos los consejos y la diputación tenemos competencias en carreteras claro cada uno de las suyas la diputación en las carreteras de Álava los ayuntamientos en los accesos a los núcleos y los consejos en las calles eso es duplicidad no eso no es duplicidad es que cada uno tiene su parcela y además está bien definida y la sabemos entonces bueno yo creo que ese eso fue una bueno pues yo creo que una apuesta de Madrid y apuesta también desde Bruselas que se apretaban y que dijeron bueno ¿cómo vendemos esto? pues lo vamos a vender que vamos a eliminar los casi 4.000 entidades locales menores que hay en el Estado ¿con eso qué nos vamos a ahorrar? no nos ahorramos nada porque no nos cuesta en un duro al final Europa tampoco son idiotas bueno por eso esa ley fue evolucionando al final no han desaparecido esas entidades locales menores y ahí seguimos yo creo que esa yo creo que está superado el convenio el convenio con URA es un convenio importante porque estamos hablando de los saneamientos que tanta guerra nos dan y que además hay que cumplir una ley ahora mismo europea que se exige además ese tipo de saneamientos ¿cómo está en ese momento ese convenio? ¿y en qué punto se encuentra el tema de bueno de cumplir este tipo de leyes que son tan exigentes? bueno pues ahí estamos necesitados de ayuda foral y autonómica y estatal y estatal para solucionar el tema del saneamiento no solo en Álava casi todo el estado hace falta tal inversión que es imposible cumplir lo que Europa nos está pidiendo eso yo me he leído algunos de los requerimientos que piden y me parecen vamos absolutamente imposibles pero bueno supongo que esas exigencias tendrán que ver mucho con los protocolos establecidos en otros ayuntamientos o entidades a nivel europeas pero ahora no sé bueno y luego ahí en principio no hay dinero ahora mismo para poder acometer ¿pero el cumplimiento de esa ley está ahí? bueno se cumplirá en lo que se pueda además hay sanciones muy importantes podrá haber sanciones bueno yo creo que todo será un poquito más lazo porque yo creo que Europa también bueno entiende que la situación es la que es y luego es curioso no es lo mismo la aplicación de esa ley en una comunidad autónoma que en una comunidad autónoma al lado colinante parece que la interpretación de la ley es diferente ciertamente y no lo digo como algo que sea malo pero que sí que nos tendría que hacer reflexionar es que aquí somos más papistas que el Papa y aquí queremos cumplir no solo con la ley sino con las comas con los puntos y con las comillas y nos damos cuenta que eso es difícil que no tenemos esa capacidad yo creo que URA sí que está bajando un poco al suelo ahora mismo y bueno está siendo un poco más consciente de la realidad y la realidad es que no se puede aplicar el mismo modelo de saneamiento ni los mismos ratios en el cumplimiento de saneamiento a un pueblo de 15 habitantes que a un pueblo de 200 que a uno de 1000 o que a una ciudad y ellos nos dicen no aplicamos los mismos ratios pero luego la realidad es que si aplicáis los mismos ratios no aplicáis los mismos controles pero si nos estáis diciendo todo el mundo tiene que verter el agua como si la pudiésemos beber y decimos es que eso no lo hace ni Vitoria no lo hace ni Vitoria no lo hace ahora mismo ni el consorcio de Gran Bilbao tampoco ¿cuánto carga contaminante puede tener un pueblo de 15 habitantes? bueno pues hay que hay que modular todo eso hay que decir bueno vamos a ver vamos a empezar a hacer cosas y hacer cosas que se puedan mantener porque luego es otra de las cuestiones que nosotros planteamos ahora decimos bueno podemos aplicar soluciones maravillosas contar depuradoras estupendas depuradoras que no van a funcionar ni un año porque luego no hay quien las mantenga bueno tendremos que ser conscientes de que tenemos que buscar soluciones que cumplan los mínimos de Europa no los máximos porque dentro de lo que Europa está exigiendo hay una tabla hay una baremación hay unos mínimos hay unos máximos bueno vamos a cumplir por lo menos con los mínimos y a raíz de ahí empezaremos a ir buscando máximos pero cuando todos podamos decir estamos cumpliendo con los mínimos cuando ahora mismo pero la ley de plazos obliga hay que empezar a llegar a cuerdos rápidamente para que eso empiece pero es que ahora mismo no habrá ni un 10 ni un 15% que esté cumpliendo con los mínimos bueno según los datos que URA sí que ha puesto de beneficio igual hay algo más encima de la mesa a un porcentaje más alto pero bueno como ves porque el tema del paro vamos acabando el tema del paro ¿cómo preocupa? quiero decir a los consejos porque por ejemplo esta noticia ayer salió en el correo que 623.000 euros va a poner en apoyo a la primera instalación de 17 jóvenes agrarios como la escuela de agricultura la Diputación Formal de Árabe como para que el sector primario no se deprima no siga cayendo quiero decir con esto hacemos algo no hacemos nada ¿crees que igual había que ir a otro tipo de modelos para intentar que la gente joven empiece a ver en el sector primario una salida por ejemplo al paro familias enteras que tienen problemas económicos y que pueden ver una salida yendo bueno para empezar a poblar otra vez los pueblos Diego sí 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 bueno entiendo que sí que te preocupará también el paro por supuesto hemos hecho unas jornadas hace poco sobre la actividad económica ahí vamos a hablar de esto en los consejos bueno esas ayudas de Diputación pues también todo lo que sea ayudar que gente nueva o gente que aunque no sea tan nueva así que tenga una relación con con el medio rural y pueda empezar a trabajar en el campo o mantener lo que su familia le va dejando bueno está bien vale ellos dicen que han apoyado a 17 pues sí 17 pues estupendo estupendo y si son 34 pues muchísimo mejor y si son 250 pues todos más contentos bueno nosotros en las jornadas que hemos hicimos el pasado jueves en Eguino jornadas de actividad económica y vida rural en los consejos de Alhama pasado y futuro además exactamente por cierto no está invitado no ha abierto las jornadas ni el deputado general me ha chocado ver las jornadas que no las haya abierto ni el deputado general ni el de administraciones locales bueno estuvo el de promoción económica sí sí estuvo señor Zurita bueno sin más no hay a mí lo que me choca no es que no las abran sino que no vayan bueno es otra forma de verlo bueno en esta jornada lo que nosotros pretendíamos era ver de qué manera podemos aprovechar lo que tenemos en nuestros pueblos que es mucho para crear actividad económica pero para crear una actividad económica con la filosofía del consejo que es una filosofía de cultura rural de apoyo en lo comunal de que no se haga rico nadie con lo de todos sino que lo de todos sirva para que todos seamos un poco más ricos para que todos vivamos un poco mejor para que todos tengamos un poco más de servicio a poder ser un comercio mejor transporte y que la gente se asiente a vivir en los pueblos venga a vivir a los pueblos porque puede trabajar también en el pueblo no venga a dormir ese era un poco el fin de las jornadas y ciertamente bueno lo que hemos visto es que tenemos posibilidades tenemos el 80% del monte público es de los consejos alaveses dentro de ese monte público hay tierras cultivables lo que llamamos los roturos hay pastos que pueden servir para bueno dar ese primer paso a la agricultura o a la ganadería pero esto es cuestión de dinero claro que es cuestión de dinero y es cuestión de cooperación entre administraciones es cuestión de crear empresa crear empresa para poder porque quiero decir esto es iniciativa aquí hay unas iniciativas empresariales entiendo destinadas al campo a la agricultura que además es donde iba yo el camino antes de la propuesta de la diputación en ese sentido la de crear intentar primero volver a poblar pueblos que pueden tener tierras que pueden ser trabajables y que además se creen en empresa agricultura nueva ahí podemos hacerlo exclusivamente desde la iniciativa privada que no vemos que no que no funciona porque la iniciativa privada lo rural la agricultura y la ganadería funciona poco hay poco relevo generacional o podemos ayudar desde desde lo público que es lo suyo pero Javier pero a la base se ha tenido algo así de agricultura y tiene no se ha dejado de cultivar ni una hectárea sin embargo si hay algo de lo que hemos sido agricultores precisamente por nuestra llanada nos ha permitido ser la llanada y los valles y la montaña pero lo que está ocurriendo es que cada vez hay menos agricultores y ganaderos pero se cultivan el mismo número de hectáreas parecido ha bajado muy poquito que quiere decir que hay una acaparamiento de tierra por parte de cada vez de menos de menos gente en mi pueblo yo cuando llegué allí a vivir había seis agricultores ahora hay dos y ninguno de los dos vive en el pueblo uno vive en Vitoria y otro vive en un pueblo de al lado bueno al final se está convirtiendo la agricultura cada vez con más tierras en manos de menos una actividad industrial pura y dura en la que se va a trabajar las horas se hace y uno se marcha del pueblo y se olvida del pueblo eso antes no pasaba y eso es lo que nosotros creo que desde los consejos bueno pues podemos revertir en cierta manera diciendo bueno ¿por qué por lo menos las tierras que son comunes no se dan a alguien que quiera venir a vivir aquí y a trabajar aquí? muy bueno eso es uno de los planteamientos que hubo pero hay más planteamientos tenemos el pues te vas a tener que ir acompañadas entiendo de unas de unas ayudas de ese tipo de ayudas que hay ayudas económicas por ejemplo de ese tipo de ayudas que hay eso existe como tal la diputación a ese tipo de propuestas vuestras va a pareja digamos ayudas concretas a la promoción económica por ese sentido ahora mismo no por eso y una de las cuestiones que salió a ver si me parece que dentro de las jornadas que salió en las jornadas era la colaboración entre instituciones y que que es no solo necesaria es imprescindible es imprescindible que nos pongamos todos de acuerdo en qué modelo queremos seguir para que nuestros pueblos dentro de 10 o 15 años no desaparezca no el pueblo el pueblo va a seguir ahí sino la población la población estable la población estable no la población de fin de semana y dentro de 10 o 15 años hay muchos pueblos en la montaña en valles que se van a quedar con un vecino y todos los demás de fin de semana o de veraneo eso es una ruina para los pueblos cuando se funda la farola va a ir el de fin de semana no entonces hay que seguir manteniendo población y para mantener población bueno pues hay que crear nichos de empleo tenemos las energías renovables claro nosotros no queremos y lo he dicho al principio que alguien se haga riesco con lo nuestro no dice hombre energías renovables que hay hijo fíjate tenemos ahí no sé cuántos 60 molinos en un lado 20 en otro y yo claro y eso que revierte en la población no hay nadie que viva en el pueblo y se encargue o del mantenimiento de eso se carga una empresa de Victoria o de Zaragoza o de Sevilla vete a saber de dónde el dinero ¿quién se lo lleva? pues una parte muy pequeñita los pueblos los demás pues Endesa y Verdola quien sea bueno en ese sentido lo que decimos es no vamos a hacer que que esas energías renovables bueno las podamos gestionar desde los consejos y que no sean esos parques tan grandes que haya un molino o dos en cada pueblo podamos tener la luz gratis y que encima pueda haber un electricista de la zona que es el que se encargue pero tenés ahí un gran trabajo en las jornadas las conclusiones no sé cuáles han sido de estas jornadas yo las he leído tener muy buena pinta y bueno me he enterado tarde si no incluso hubiese aparecido pero sí que es verdad que creo que tenéis un gran trabajo por delante yo creo yo personalmente leyendo un poco a través de vuestra página esas revistas que tenéis digitalizadas me leí varios números estos días y bueno pues hay mucha información muy importante y dejan a las claras o a las luces dejan ver claramente las necesidades que tenéis a través de los consejos pero tienes un gran trabajo y además tienes toda una desgracia que creo que tienes dos años todavía por delante no son cuatro o sea estás en el primero te quedan tres más te quedan tres a ver si primero desearte mucha suerte para poder ahorrarse convenio bianualmente que no estaría mal para que bueno que haya un relax y vea quien venga además en el corte ahora que viene un corte bueno pues que no os pille el toro a contrapié que no estaría nada mal Javier Dalgorte el presidente de la asociación de consejos de Alaba gracias por hacer que tú estés aquí te he hecho esperar un poquito pero es que ya ves que vamos un poco a contrapié bueno muchas gracias y bueno pues aquí nos tienes y tu casa cuando quieras que volvamos a hablar yo estaré encantado de recibirte en esta tu casa a partir de ahí vale gracias a vosotros un abrazo gracias a vosotros